noticia de última hora españoles venezuela nos acaba de declarar la guerra sí sí así como lo escucháis así como lo oís os pongo el vídeo donde os va a quedar clarinete todo lo he tenido que poner subtítulos vale porque es que no se desentendía muy bien pero que nada que lo disfrutéis en Venezuela la carrera militar es sólo para los bien nacidos hombres y mujeres fuertes moralmente para la defensa de la patria hasta las últimas consecuencias como lo dijo Bolívar que no me importa que España venga a una parte subestrado que lo conserve si estamos resueltos a ser libres comandante siguiendo el pensamiento del par libertador lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero si todo el mundo lo ve en Venezuela si una vez ya vemos la luz jamás volveremos a ver las tinieblas 300 años de calma no bastaron 500 años de lucha no es suficiente para morir nacimos quien tenga miedo a morir que no nazca el valiente no es aquel que no siente miedo sino el que a pesar de tenerlo actúa los hijos de la patria no tienen más familia que la patria una vez fueron expulsados los españoles de la américa meridional y si es necesario los expulsaremos mil veces más que nos importa su opinión si ustedes somos racistas ultra derechistas bueno en primer lugar a ver como como empiezo lo primero noche y en tanto vale no hace falta chillar para eso para lo que han dicho que se han tenido que escribir un guión porque me parece que no no recuerdan gran parte de lo que nada guión escrito porque de aquí poquito bueno pero aparte de eso que os ha molestado a ver que que os ha molestado porque ahora esto porque si no hay necesidad mira esto pasa peter peter pedro sánchez ver lo que pasa por alcahuetear a regímenes comunistas que ahora te declaran la guerra claro fíjate has estado que si para capa ya para capa ya que si traes a es mundo que si ahora que si dice que si no dice pues al final nos han declarado la guerra bueno pues nada pues aquí esperaremos a ver por cierto nada españoles españoles que nos han declarado la guerra estas cosas no pasan todos los días yo digo que bueno que sería bueno reunirnos unos cuantos a ver a planificar el ejército español ya va a estar ya seguro ya va a desplegar porque maduro y esto es que es que además fijaos vamos a ir comentando el vídeo lo que el territorio de miranda a ver este la carrera militar es sólo para los bien nacidos no si bien nacido estás está claro o sea que hambre no pasamos no hambre no pasamos porque tú bueno como venezolano me parece que tú con tu con tu pueblo no te sientes identificado verdad hombres y mujeres fuertes moralmente para la defensa de la patria pero que defensa si aquí los que nos quieren sacar son otros si aquí precisamente pedro sánchez es vuestro alcahuete junto con rodríguez zapatero pero vamos a ver esto es como los hermanos pequeños que pillan por cualquier lado da igual lo que hagas vas a pillar ninguna peter ninguna buena acción queda sin castigos eso está claro a ver qué más venga aquí otro que está de buen ver también por supuesto hasta las últimas consecuencias no sabemos de qué pero hasta las últimas consecuencias que en qué vais a venir en fragatas en aviones contadnos a ver que nos vayamos preparando nos vamos a ir preparando o sea que ahora es las 17 40 ahora española pues nada habrá que prepararse que como lo dijo bolívar que nos importa que españa venga a algo bueno es que no se pudo traducir muy bien porque no se les entiende su estrado a buena parte que lo conserve si estamos resueltos a ser libres sobre sobre todo eso a ser libres por supuesto sobre todo el pueblo venezolano que es muy libre con maduro claro que sí guapi claro comandante comandante siguiendo el pensamiento del padre libertador lo mismo es para venezuela combatir contra españa pero vamos a ver pero no ha quedado claro ya después de tantos años no ha quedado claro que contra el mundo entero ojo que no sólo a españa que le ha declarado la guerra al mundo entero cuidado cuidado con lo que deseas cuidado cuidado otra que está de buen ver pero si os hacen los uniformes especiales o qué si todo el mundo los vence y aquí otro que le han tenido que escribir el guión si una vez ya vimos la luz jamás volveremos a ver las tinieblas no estáis en la más absoluta miseria por maduro bueno vosotros no vosotros no pero el pueblo está en la más absoluta miseria y estáis hablando de que jamás volveréis a ver las tinieblas pero si venezuela está viviendo un auténtico infierno 300 años de calma no bastaron no os han bastado cuántos años de comunismo cuántos años de comunismo ay señor 500 años de lucha de que pero vamos a ver que alguien a ver que alguien le informe a esta gente que no llevan luchando 500 años que si están luchando es el pueblo venezolano por sobrevivir no es suficiente para morir nacimos a ver quien tenga miedo a morir que no nazca bueno es un eslogan muy común en los ejércitos el valiente no es aquel que no siente miedo sino el que a pesar de tenerlo actúa y todo esto para que lo hacen en serio para declararnos la guerra pues hubieran mandado un tuit directamente porque se han tomado un trabajo innecesario y además les ha quedado muy mal porque el que no suba tanto la música de fondo porque no se les entiende nada si van a declarar ustedes la guerra háganlo bien háganlo en condiciones mandan un tuit desde Venezuela declaramos la guerra a España por lo que sea da igual lo que convenga en ese momento conviene por una cosa pues por una cosa que conviene en ese momento por otra pues nos la declaran por otra cosa si total los españoles tampoco es que tengamos mucho que hacer ahora avisadnos con antelación no nos vayáis a pillar durmiendo la siesta que nos molesta bastante nos molesta bastante que nos interrumpan durante la siesta idnos avisando con antelación los hijos de la patria no tienen más familia que la patria los hijos de la patria no tienen más familia que la patria vamos a reflexionar sobre eso en otro momento una vez fueron expulsados los españoles de América Meridional y si es necesario los expulsaremos mil veces más ¿cuántos españoles hay allí? no creo que haya muchos en serio yo no es por nada pero mil veces más no sé os entretenéis en tonterías la verdad os estáis entreteniendo en tonterías ¿para qué? dejadlo ¿qué nos importa su opinión? si ustedes son unos racistas ultraderechistas arrastrados todos los españoles Pedro Sánchez mira lo que te acaban de decir aquí el señor Tonelete te acaba de decir somos unos racistas ultraderechistas arrastrados ahí vas incluido tú Peter y Begoña también a ver qué más nosotros venceremos venceremos y todos hacen así ay Dios mío pobre pueblo venezolano que tenga que estar aguantando esto ¿venceréis el qué? sí iba a ahorrarme un chiste ¿eh? no es por nada no es por nada no es por nada ¿eh? pero bueno el caso es que estaremos atentos avisen antes ¿vale? porque sabéis que nosotros somos de siesta de siesta larga también no sé cómo se va a tomar esto Pedro Sánchez se lo comunicaremos el señor eh criminal maduro le vamos a comunicar a Pedro Sánchez que usted nos ha declarado la guerra tema muy serio eh chicos ya sabéis lo que hay nos vemos a las nueve no perdón perdón a las siete nos vemos a las siete de la tarde a las siete hora española a las siete a la ahora nos vamos a tomar el café a las siete